Saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso les voy a hacer el debut de Zack Grenkie, Recompensa de World Series. Me gustan los atributos de pitchos de él, obviamente aquí no los muestro porque no le tomé de captura a la carta, pero bueno, ni modo, se trabaja con lo que se tiene. Y bueno, los pitchos también me gustan de él, tiene una recta bastante dura, 96-97 millas por hora, buen slider, buenos picheos. Y pues la verdad me gusta el diferencial de pitchos de Grenkie. Para mí, él es un pitcher bastante infravalorado. Y bueno, esperemos demostrarlo acá. Y pues nada, antes de empezar, recuerda estar suscrito al canal con las notificaciones encendidas para que no te pierdas de más videos como este. Nada más empezamos. A ver cómo me va con Grenkie es tanto. Que reboot de nuevo. Eso es. Este es el Gold Glove. Grenkie, ¿no? O el Silver Slu. Eso es un bicheo. Eso es. Bueno, Grenkie, estamos viendo el Wood por ahora. Eso es. 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 Buen picheo Se lo doy Eh, bueno, una casa Ah, lo pele Bueno, ni modo Qué mal picheo No, Jelic Uy, lo agarró Tengo que tener cuidado Ahora Stanton Al menos defensivamente Este Stanton sí corre Vamos, buen picheo Eso es Grinky Va a seguir bateando Me dejé también llevar Por la curva Bueno, no importa Ay, lo pele Eh, no, no importa Oh, buen swing Perfect, perfect Ah, leí tarde Ahí sí fue timing Cree que me ha tronco otro Uf Mucho peligroso Ay, Early Al estanto, sacalo Eso es Espero que funcione Eh, funcionó Jajaja Y uf Qué concierta Eso es Eso es Eso es Eso es Recorre Sube Buena jitter Pero obviamente Eso ya después Tipo dos Tres de la mañana Pero ya cuando termine El artista principal Lo de ales irse Claro, si es un concierto Múltiple Miércoles Buen swing No, ni modo Bueno Bueno, dos carritas más Que eso ayuda Eh, cómo está ¿No? No tengo toda la plata Yo Si no, ese sería uno De los primeros Que me compraría Está bien caro Drunk sinker fregado Vamos Me picheo Me está gustando Grinky Pensé que me había Ah, te estoy Cantando victoria Antes de que me Enciendan a palo Segundo Jorgón de chipper Seguí No Julio No No he tenido El tiempo Para sacarlo Que si He estado más Concentrado En Jugar ranker Corre Ay, la botó Jajaja Hay que jugar Todos los días No No, no pelé Ay, Dios mío Alguien que juega Todos los días Yo si Era el tiempo Yo si haría Flipping Y toda esa No lo pelé No lo pelé No, este año Los mejores jugadores Han Han sido bloqueados En packs Y eso Y eso es lo que da rabia Que obviamente Es una estrategia De negocio Muy, muy, muy Creativa Como que si Tenemos la disponibilidad De meter jugadores Pero si quieren jugadores Buenos Sin tomar mucho tiempo Compra Punto Ah Early Oh, en run Ni modo Yo no tengo Porque nunca estoy jugando Atrás Buen picheo Eso es Grinky Vamos Slay Ánimo Jajaja Buen picheo Uff Farse Me siento Comodísimo Lanzando con Grinky Que me Cosa es lo special Que tenemos En control Ah Buen Swing Voy a ir Estanto Ay Nah Si lo dio El superman Tengo que analizar Bien Que provecho La carta más cara Que está El impacto Una de todas Las MLBs Para mi Trout Trout Cuando valía Como 300.000 Mónedas En los tiempos Que Trout Era caro Que a mi Salió A mi Salió Trout Tres veces Ese año Buen Swing A mi Nunca me salen Diamantes Al primer Día El primer Diamante Que me Acuerdo Que me Salió Fue Kenley Jansen En la 19 Porque Parce Los packs En la 18 No daban Nada Si este Año Si este Año No daban Nada La 18 No daban Absolutamente Nada Yo por eso Fui feliz Cuando Metieron Eso De los Porcentajes Vamos Chipper Uff Buen Swing O sea Tiene Tres Home Rounds Creo Chipper Es una Bestia De Frente Papá Ahora si Yo Después De A Almorzar Almorzar Entre Comillas No Pero Ya Solo Hace Las 5 De La Tarde El Efecto Starfighter Tal vez me da un poquito mejor de precisión. ¡Dale, Grinky! ¡Dale, Grinky! Ahora dice ese es un siguiente salido. No me sorprendería. O que me maten a palos ahora. Ah, sí me la sacó. Yo les dije. Bueno, sí, este mal le ha timeado bien las curvas, Grinky. Bueno, último bateador que te doy, Grinky. Bueno, Grinky ya está cansado. ¡Dale, Piazza! ¡Uf, buena! Quedar más afuera aún. Muy picheo. ¡Yes! ¡Uf, parce! Grinky me ha lanzado súper bien. ¡Soy buen hit! ¿Qué, güey? ¿Qué está pasando con la casa? ¿Qué está pasando con mi cabrón? Yo no sé si se mató alguien allá. Ahorita veo. ¡Mierda! Pero si... Bueno, sí. Es porque estoy jugando a la sala al lado de la... de la ventana de mi casa. ¡Ay, lo pili! Puto Félix Bautista. ¡Corre, muchacho! ¡Wow! ¡Qué miseria hit! ¡Ay, no! Me jodió el K-Pernay. ¡Ay, cómo no saqué esa recta, hombre! Bueno, suficiente a Grinky. Siete innings buenos. ¡Vamos! Pero este año no hemos ganado ni mierda. No jugué, no jugué Caldera. ¡Uy, buen picheo! ¡Buen picheo! Estaba esperando una recta. Pero no me lo salió. ¡Más! ¡Dale, corre, piazza! No, parce, se va muy lento. Revir, sí. Para mí... Lo que más disfruté en Warzone fue Renacimiento. Yo Renacimiento, yo me acuerdo que yo... Yo me gané una... Pero yo solo, solo contra dos personas. Ejemplo, equipo solo contra equipos de dos. Yo me gané una partida así. Porque me encantaba jugar tanto. Que yo ya... Que yo ya sabía las tácticas de todo el mundo. Y me la gané. Eso ha sido lo más tryhard que he hecho en mi vida. ¡Ah! Bueno, vamos a intentar cerrar este juego. ¡No! 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 Y de la que me salvé. ¡Ah! Donde tiraba bien nos acababa. Y John Warzone normal fueron 10. Puto story me está matando. ¡Vamos! ¡Ey! ¿Cómo estás, Coquito? Perdón. Había ese Coquito por ahí. No voy a haberle tirado un slider, pero malo pelo. ¡Wow! Bueno, lo jugué bien. Conclusión. O sea, Grinky me lo quedo. Bueno, igual no lo puedo vender. Así que. Bueno, eso fue todo el video por hoy. Grinky me mostró hacer una carta bastante infralorada. Me gustaron sus pitcheads. Y me gustó como lanzó hoy. Y pues nada. Si te gustó, regálame un like. Y suscríbete al canal para ver más videos en el futuro. Y ahí en pantalla puedes disfrutar de más videos que he subido. Y también de una lista de reproducción ahí. Con todo lo que he subido este año. Pues nada más. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.